Saludos hermanos, este es su programa católico, defiende tu fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens, por este su canal, el canal de la misericordia FETV. Es un placer para nosotros estar nuevamente aquí con ustedes y les traemos un tema que seguro va a ser de su completo agrado y también para que ustedes, igual que nosotros, podamos compartir este interesante tema con otros hermanos. Cuando nosotros revisamos la Biblia, nosotros nos formamos el concepto de que desde el comienzo existía la Biblia y que todos podían usarla y podían manejarla, ¿verdad? Pero resulta que el asunto no es totalmente así. Por eso, en este programa vamos a hablarle de Biblia y tradición para aclararles estos y otros temas concernientes al mismo punto. Con nosotros, como siempre, está nuestro hermano Ronaldo. Saludos, Ronaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano César? Muy bien. Aquí agradecido con el Señor por acompañarnos una semana más. Feliz de estar con ustedes para dar este tema que es muy interesante, así que presten atención. Sí. Entonces, como es nuestra costumbre, pues nos ponemos en presencia al Señor y después de esto, con la anuencia del que todo lo puede, comenzamos, hermano Ronaldo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos porque nos permites compartir una vez más un programa para el bien de las almas. Te pedimos que todo lo que podamos dar en este tema sea para el entendimiento y comprensión de tu doctrina en la Santa Iglesia Católica. Te pedimos que nos ilumines para que se puedan aclarar todos aquellos aspectos de nuestra fe que muchas veces nos entienden. También te pedimos esa asistencia para que podamos también, no solamente nosotros, sino ustedes que nos escuchan, transmitir este mensaje, especialmente a aquellos hermanos que más lo necesitan. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermano. Biblia y tradición. Bueno, cuando nosotros pensamos en nuestro Padre Celestial, pues creemos que conocemos muchas cosas al respecto de él y es cierto. Nosotros sabemos algunas de las virtudes que nuestro Padre tiene. Sabemos que él está en todas partes, ¿verdad? Sabemos también de su amor. Sabemos nosotros también de que él puede escucharnos a todos al mismo tiempo. Todas estas cosas nosotros las conocemos de él. Y a esto le llamamos nosotros revelación natural, porque son cosas que ya nosotros a través de la historia del pueblo hebreo, pues hemos conocido y de los libros del Antiguo Testamento. Pero también hay otras cosas del Padre que para poder nosotros conocerlas, necesitamos que el Padre en el momento que él los considere nos lo revele. Y esto precisamente es lo que ocurrió cuando nuestro Señor Jesús vino aquí con nosotros a la tierra. Él nos reveló algunas otras características del Padre que nosotros no conocíamos. Entonces, conocemos de la evolución del pueblo judío, que es el antecedente nuestro, es el antecedente nuestro, por los escritos del Antiguo Testamento. Pero nosotros, a partir de esto, vamos a conocer verdaderamente al Padre a través del Hijo, una vez que el Hijo se encarne en María la Virgen y comience sus enseñanzas a través de la palabra, con sus discípulos los apóstoles y posteriormente los discípulos de los apóstoles. Y esto es precisamente lo que nosotros vamos a conversar para tener claro, que si es cierto que hay un conocimiento escrito de lo que es la palabra de Dios, también hay algo que comenzó con el Señor Jesús, que nosotros llamamos la Sagrada Tradición, que son todas las cosas que el Señor Jesús nos enseñó, pero que no están contenidas en la Escritura Santa, que es la Biblia. Entonces, vamos a ir desgranando poco a poco esto de lo que es la tradición y cómo comienza todo esto. Sí, y esto es muy importante que lo veamos, porque muchas veces al católico se le cuestiona sobre esta palabra, tradición, y muchas veces nos dicen que la tradición es mala. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado que nos dicen que la tradición es mala, que en la Biblia no habla bien de la tradición? E incluso buscan textos bíblicos atacando a la tradición, pero veamos que no es así. Nos pueden enseñar la siguiente laminación, director, para que vayamos viendo qué es lo que nos quiere enseñar esta revelación. Esto es lo que veamos como la revelación en el Antiguo Testamento. Como ya hemos mencionado, Dios se revela. Recuerden que al principio no existía la Biblia, es decir, no es que la Biblia cayó del cielo en donde ya estaba formada completamente. Antes de que se escribiera la Biblia, primero Dios se tuvo que revelar, es decir, que Dios se da a conocer, se da a conocer a su pueblo. Al principio, en el Antiguo Testamento, con el pueblo israelita, y de allí en el Nuevo Polo de Dios, en el Nuevo Testamento. Todo eso vemos. Pero en el caso del Antiguo Testamento, no existía el Antiguo Testamento. Primero Dios tuvo que darse a conocer, porque recuerden que el Antiguo Testamento es algo que fue escrito luego que Dios se revela. Ese es el orden lógico que debe existir. Primero Dios se da a conocer, se da a conocer gradualmente. Es por eso que vemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que empieza desde el Génesis, Éxodo, y se va a todo lo que es el Antiguo Testamento, revelando poco a poco todo lo que Dios quería que nosotros conociéramos de él. Entonces, la revelación en el Antiguo Testamento se da gradualmente. Dios conoce nuestra capacidad, nuestro entendimiento, y sabe que nosotros tenemos ciertas limitaciones. Y es por eso que va, es como un niño, como un niño cuando uno va educando, cuando es pequeño, va educando de una manera que es un niño, y va creciendo y uno va enseñándolo poco a poco las cosas. Asimismo, Dios se da a conocer y se revela gradualmente al pueblo de Dios para dar a conocer lo que Él quiere para nosotros. Veamos en la siguiente lámina y vemos también un aspecto, también muy fundamental de la revelación. Ahora, esta revelación que fue transmitida principalmente de manera oral, porque recuerden, primero fue la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Esa historia lo vivió un pueblo. Esa historia que vivió ese pueblo lo fue transmitiendo a sus hijos, es decir, de manera oral. Le contaban cómo era la historia de su pueblo de manera oral y fue transmitiéndose así a través de los siglos. No es que se escribió de una vez, fue a través de los siglos. Y de eso luego se escribió los primeros libros de la Biblia. Y acá sabemos que por tradición hebrea se dice que Moisés fue quien escribió el Pentateuco, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia, en donde están los relatos de Noé, Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros profetas. Pero estos relatos, antes de que Moisés lo escribiera, ya existían, pero de manera oral, se transmitían. Y todo esto, lo que era el pacto a través de la circuncisión, sus costumbres, ya eran conocidos y predicados de generación en de generación y eran conocidos a través de una tradición oral. Entonces es muy importante que sepamos esto. Y cuando ya nos vamos entonces al Nuevo Testamento, ¿verdad, señor director? La siguiente lámina nos vamos a encontrar. Que en el Nuevo Testamento los eventos que allí se comentan, se escriben, son eventos o hechos que parten inicialmente desde el momento en que el Señor Jesús llega con nosotros a la tierra. Y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ya el Señor Jesús crece como todos nosotros, llega a sus aproximadamente 30 años y comienza, entonces, la predicación del Santo Evangelio, el Señor Jesús transmite sus enseñanzas a sus apóstoles y sus seguidores. Y esta enseñanza, ¿verdad?, que es la sagrada tradición, sagrada tradición, tradición con T mayúscula, nos llega a nosotros 21 siglos después intacta. Entonces ustedes pueden preguntarse, ¿cómo es que algo que el Señor Jesús dijo hace 21 siglos nosotros lo conservamos intacto? ¿Y cómo fue que Él pudo hablar y que sus discípulos recogieran eso y lo transmitieran de generación en generación hasta el presente? Pues precisamente esa fue la fórmula, ¿verdad? El Señor Jesús habló, sus discípulos conservaron esas enseñanzas y lo transmitieron, o sea, los apóstoles lo transmitieron a sus discípulos hasta que ya, algunos años después, comenzó entonces a conservarse esto en forma escrita. Esta es la explicación de por qué se pudo conservar esto, pero si nosotros recordamos, el Señor Jesús no escribió nada en absoluto y el Señor Jesús nos hablaba a nosotros en parábola. Veamos en el siguiente texto la confirmación de lo que les estoy señalando. Mateo 28, 18, 20, nos dice que como el Señor Jesús transmitía sus enseñanzas, se acercó a ellos y les habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y pues y haced discípulos a toda la gente bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Es decir, el Señor Jesús ratifica sus enseñanzas que fueron de boca a oído a los apóstoles y los manda a ellos a que esas enseñanzas las transmitan a los discípulos de ellos, y así se ha ido sucediendo esto hasta el presente. Como ya explicamos, pues es la forma como las enseñanzas del Señor Jesús se han preservado hasta nuestro momento. Sí, continuando con los textos bíblicos, vamos a la siguiente lámina para ir viendo el sustento de lo que hemos dicho. En la siguiente lámina vamos a leer el texto de Lucas 10, 16. Tiene lo que nos dicen, Aquí vemos cómo Jesús le habla a los apóstoles, hablando de que al que los escucha, fíjense, es muy importante, porque al principio todo el conocimiento que Dios nos está revelando fue de manera oral. Es por eso que es importante esa palabra de escucha, porque al principio así es que se daba a conocer a través de la escucha. No era que cada uno tenía una Biblia y Jesús le decía, bueno, saquen su Biblia y vean tal libro. Al principio era oral, y entonces lo mismo le dijo a los apóstoles, al que usted escucha, a mí me escucha. Vamos al siguiente texto bíblico para ir también viendo en la siguiente lámina qué es lo que nos dice Lucas en 22, 19. Dice, haced esto en recuerdo mío. Este texto de Lucas es un fragmento de la última cena en donde Jesús está levantando el pan y le dice, tome y coman este de mi cuerpo, y luego le dice, haced esto en recuerdo mío. Pero fíjense cómo le dice Jesús, que Jesús les enseña esto de manera oral, y luego ellos transmiten esa enseñanza, porque recuerden que en la última cena solamente estaban Jesús y los apóstoles. ¿Cómo los demás sabían que había pasado la última cena, lo que había pasado? Porque los apóstoles le transmitieron eso de manera oral. Es decir, había una tradición oral por la cual se transmitía lo que pasó en la última cena. Incluso más adelante, San Pablo dice lo mismo, y San Pablo no estuvo en la última cena. ¿Cómo sabía eso? Por lo que apóstoles pasaron ese momento y porque los apóstoles se lo transmitieron. Muy bien, hermanos. Vamos ahora a hacer una muy, muy, muy breve pausa y ya regresamos con ustedes. Estamos de vuelta, hermanos, con este su programa católico, Defiende tu fe. Estamos conversando sobre Biblia y tradición y haciendo la explicación respectiva de cómo comenzó todo esto. Siguiendo con el hilo conductor del tema, y si el señor director nos pone la siguiente lámina, Pues, entonces, vamos nosotros a encontrar que, de hecho, en primera instancia, el señor Jesús habla a sus apóstoles, ¿verdad? Pero esto no se quedó allí. La fe revelada por el señor Jesús a sus apóstoles fue transmitida. ¿Y por qué nosotros sabemos que fue transmitida de los apóstoles a sus discípulos? Porque cuando los apóstoles finalmente fallecen y van a reunirse con el señor Jesús, ¿verdad? En el cielo, la iglesia continuó. Y esa es la razón por la que nosotros actualmente tenemos esa enseñanza del señor Jesús, esa sagrada tradición con nosotros 21 siglos después. Esta es la mejor evidencia. Porque si no hubiese sido así, si el señor no le hubiera enseñado a los apóstoles y los apóstoles no le hubieran enseñado a sus discípulos, pues no existiría la iglesia primitiva, no existiríamos nosotros. Hubiese terminado la iglesia con los apóstoles. Pero eso no fue lo que el señor le dijo a los apóstoles, porque le dijo, como ya hemos revisado anteriormente, que vayan por el mundo y bauticen a todos en nombre de la Santísima Trinidad y le enseñen lo que han aprendido de él. Y este mandato fue lo que ellos hicieron. De tal manera que con el fallecimiento de los apóstoles, la iglesia primitiva continuó enseñando lo que ya habían aprendido del señor Jesús, como una fiel evidencia de que las enseñanzas dadas por él de boca a oído y que fueron años después escritas, como las tenemos nosotros, continuaron. Y para poder comprender qué es lo que menciona la iglesia respecto a lo que es tradición, vayamos a la siguiente lámina para ir aclarando los términos que utiliza la iglesia para lo que es tradición. Primero, las escrituras fueron cuidadosamente reproducidas para mantener su integridad. Esto es lo que la iglesia llama la tradición oral y viva de la palabra de Dios. Es lo que llamamos sagrada tradición y a la transmisión escrita de la palabra de Dios, sagrada escritura. Es decir, la revelación de Dios se da de dos formas, a través de la sagrada escritura, que es lo que conocemos como la Biblia, y la sagrada tradición, que es la transmisión oral y viva de la palabra de Dios. Eso incluye lo que nosotros hemos dicho en cuanto a la misma Biblia, porque la Biblia surgió de una transmisión oral que hubo primero. Es decir, que primero fue esa tradición oral y luego fue escrita la Biblia. Entonces, es importante distinguir esta palabra tradición con T mayúscula, con la tradición que comúnmente tal vez hemos escuchado, que son costumbres de un pueblo o cosas que vive un pueblo y que lo hacen o lo repiten a cierto tiempo. Cuando hablamos de tradición o sagrada tradición, no nos referimos específicamente a eso, nos referimos a esa transmisión que hemos dicho de la palabra de Dios, de la revelación de Dios de manera oral y viva de la palabra de Dios. Es importante que distingamos esta sagrada tradición. Es por eso que lo tenemos con T mayúscula y son las dos formas de revelación. Y hay que aclarar algo, porque los hermanos no católicos no creen en la sagrada tradición. Ellos, para ellos, es solamente la Biblia. ¿Y qué pasa? Al ellos limitarse la Biblia, se pierden de un gran contenido de lo que Dios está revelando. Es decir, que los hermanos no católicos tienen la revelación, una porción de la revelación. Tienen una revelación fragmentada porque no la tienen completa. Solamente tienen la sagrada escritura, pero no tienen la sagrada tradición, que es la que nos habla mucho más de lo que Dios nos enseñó y que se transmitió de manera oral. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ver cómo estos de la tradición se ve reflejado también en lo que es la sagrada escritura. Según Tesalonicenses 2.15 nos dice, Así pues, hermanos, mantenedos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Aquí hay que resaltar algo, hermanos. Primero, la palabra tradición que usa San Pablo. Fíjense cómo habla de una manera positiva, de una manera que es buena, de la tradición. Es decir, que la Biblia sí habla en buenos términos de la tradición. Y aquí San Pablo lo coloca. Pero fíjense lo que dice San Pablo también. Dice de viva voz o por carta. Es decir, que hay dos formas. De viva voz es lo que acabamos de mencionar. De viva voz es a través de la transmisión oral que fue revelándose a través del pueblo de Dios, de manera que cada uno, como decía el hermano César, de boca a oído. Cuando se escuchaba, ese es de viva voz. Por carta, la Biblia. Es decir, todo lo que se ha escrito en la Biblia. Entonces, aquí vemos cómo Tesalonicenses habla de la tradición de manera positiva y habla de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición, dos formas en que Dios se nos revela. Es un sustento bíblico y aclarar algo que los hermanos no católicos, al no querer aceptar esto, ellos cambian ese texto bíblico de tradición y lo cambian y manipulan sus Biblias. Y eso tal vez no lo veamos en los textos bíblicos de los hermanos separados, sino que lo veamos de otra forma. Pero aquí claramente la traducción, si uno lo ve del texto original, va a ver que dice, es la palabra tradición. Sí, y precisamente Martín Lutero, cuando ahí en el momento de la separación del sisma que él creó, él tuvo dos, seis fundamentos. El segundo de ellos hablaba de la sola Escritura. Es decir, que solo la Biblia era la que contenía la palabra de Dios y es la que era la Sagrada. Y por eso me encanta esta cita bíblica de Juan, en su capítulo 21, ¿verdad? Señor director, se nos las pone, que nos dice contundentemente y nos explica claramente este asunto. Y esto confirma que no es solamente la Escritura lo que vale. Por eso es que a veces no entendemos el razonar de los hermanos esperados, ni por supuesto el de Martín Lutero. Si ustedes ven con detenimiento lo que escribe Juan ya al final de su Evangelio, nos está diciendo que este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Juan está hablando de él mismo y da la razón por la cual lo ha hecho, porque las ha escrito, ¿verdad? Para que nosotros sepamos que el Señor Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y es Dios. Pero también nos sigue diciendo Juan, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero, porque él estuvo al pie del Señor Jesús siempre. Pongamos ahora atención a lo que sigue. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Es decir, el Señor Jesús hizo y dijo muchas cosas. Los apóstoles y los discípulos de los apóstoles que escribieron los evangelios y los apóstoles que escribieron las cartas se limitaron a cosas muy particulares. Y en cuanto a los evangelios, por eso se llaman sinópticos, pues trataron de hacer en un sentido lógico la explicación de lo más relevante de las enseñanzas del Señor Jesús. Pero Juan, que estuvo con el Señor Jesús desde un principio, nos dice que él les enseñó muchas cosas que no están contenidas en las Escrituras. Y que si se escribieran todas, pues no podrían acomodarse esos libros. Pero es que ustedes se imaginan, si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Si bien es un lenguaje figurado, lo que quiere decir Juan es que muchas cosas no se escribieron. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús se reunía solo con sus discípulos y les explicaba ya no en parábolas, sino que les explicaba en lenguaje sencillo lo que Él quiso decir en parábolas al resto de los hermanos que los estaban escuchando. Esas explicaciones no todas están contenidas en los evangelios, algunas de ellas están contenidas, pero fueron muchas las enseñanzas. Y esto confirma entonces que hay una sagrada tradición que no es más que el conjunto de enseñanzas que el Señor Jesús nos dio a sus discípulos y a través de ellos a todos nosotros y que están en parte contenidas en la Biblia. De tal manera que la Biblia sale de la sagrada tradición y no la sagrada tradición de la Biblia, porque es muchísimo más amplia, como lo dice Juan en su capítulo 21 del Evangelio. Y continuando con las citas bíblicas, vamos a la siguiente lámina y vamos a ver que todavía en la Biblia se nos sigue hablando de esta transmisión oral y la transmisión escrita. En segunda de Juan 1 a 12, Aunque tengo muchos que escribiros, prefiero no hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a veros y hablaros de viva voz para que nuestro gozo sea completo. Fíjense algo muy importante que dice Juan, porque ahí dice Juan claramente, y esto tiene que ver también con el texto anterior que acaba de leer el hermano César, porque ahí dice, aunque tengo muchos que escribiros. Es decir, que San Juan quería escribir muchas cosas, pero claro, eran tantas cosas que no iba a contener todo lo que iba a escribir. No iba a alcanzar. Y luego, ahí es donde dice, es por eso que yo prefiero verlos y decirlos en viva voz. Es decir, que además de escribirles, él quería ir para allá y quería de viva voz anunciarles también la palabra de Dios. Entonces vemos cómo aquí se refleja las dos cosas. Primero, la Sagrada Escritura, porque San Juan les escribe. Y segundo, la Sagrada Tradición, porque él va y anuncia oralmente aquello que no escribió, sino que va directamente donde ellos para enseñarles también una revelación que Dios les dio. Entonces aquí vemos claramente cómo se une la Sagrada Escritura con la Sagrada Tradición. Entonces no hay contradicción una con la otra, sino como bien lo dijo el hermano César, de la Sagrada Tradición sale la Santa Biblia. Y gracias a la tradición oral es que sale la tradición escrita. Gracias a la Sagrada Tradición sale la Sagrada Escritura. Vamos al siguiente texto bíblico para que también veamos en la siguiente lámina que Juan nos sigue diciendo en la tercera de Juan 1, del 13 al 15. Tengo mucho que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos de viva voz. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno en particular. Aquí claramente Juan dice, no solamente quería escribir con tinta y pluma, no solamente quería escribir, es decir, sino que también quería verlos y hablarles en viva voz. Es decir, que este texto bíblico es parecido al texto anterior que acabamos de leer. Es decir, que no solamente le quiere dejar por escrito lo que Dios ha revelado, sino que también se lo quiere transmitir de forma oral e ir directamente donde ellos para también hablarles sobre la palabra de Dios. Ahora, ¿ustedes se imaginan qué otras cosas pudo haber dicho San Juan que no estaba escrito en la tercera carta de San Juan? Hay muchos escritos que son parte de la sagrada tradición en la cual también se hace la revelación que Dios nos hace a toda la humanidad y que está contenido en el depósito de la iglesia. Es decir, la iglesia lo resguarda y que nosotros todavía lo seguimos conversando, conservando y nosotros también hemos recibido de esa revelación gracias a esa sagrada tradición. Bien, hermano, ya sabemos que ya ustedes están, verdad, desgranando todo esto y entendiendo poco a poco cómo es este asunto y la separación de lo que es la sagrada tradición de la sagrada escritura. Vamos a hacer un breve receso nuevamente y ya regresamos para seguir explicándoles sobre este asunto de Biblia y tradición. Estamos de vuelta, hermanos, con este su programa católico. Defiende tu fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Estamos conversando sobre Biblia y tradición, explicando qué es la sagrada tradición, como decimos nosotros, con T mayúscula y lo que es la sagrada escritura. Pues, siguiendo con este punto, en la siguiente lámina que nos va a poner el señor, el director, volvemos a insistir y confirmar en lo que ya el hermano Ronaldo les había comentado en láminas anteriores. Pablo, en Colosenses 4, 16, nos dice que una vez que hayáis leído esta carta entre vosotros, una carta, la carta que le manda él a los colosenses, que es parte de la sagrada escritura, procurad que sea también leída en la iglesia de la odisea, y por vuestra parte leed vosotros la que os venga de la odisea. O sea, observen, Pablo le manda epístolas o cartas a los diferentes pueblos que han sido cristianizados por él. Y estas cartas pasan de una comunidad a otra comunidad. Ya entonces entramos en la fase de la sagrada tradición que se esparce a los pueblos conocidos, pero ahora en forma escrita. Y que en esta ocasión, pues, coincide la carta a los colosenses con lo que contiene la Biblia, pero no siempre es así como lo vemos aquí en este texto. Y continuando con las citas bíblicas, hermanos, vamos a continuar con la siguiente lámina en la que San Pablo nos sigue hablando sobre esta tradición que en la iglesia lo mantenemos y que está sustentado en la Sagrada Escritura. Es decir, porque de allí sale, de la Sagrada Tradición sale la Sagrada Escritura. Vemos como en 1 Corintios 11.2 se nos dice, Sed mis imitadores, como lo soy de Cristo. Os alabo, porque en todas las cosas os acordáis de mí y conservad las tradiciones tal como os las he transmitido. Aquí en San Pablo vemos nuevamente como dice al pueblo de Corinto, como alaba, ¿por qué? Porque ellos se acuerdan de conservar las tradiciones como él se los ha transmitido. ¿Cómo él les ha transmitido? ¿De qué está hablando San Pablo cuando dice tradiciones? Recuerden que San Pablo, además de las cartas, él fue a cada pueblo y en cada pueblo él anunciaba, porque recuerden que las cartas surgieron por necesidades que en ese tiempo él tenía que escribir por alguna situación que ocurría en ese pueblo. Sin embargo, él ya conocía el pueblo. Cuando él escribió las cartas, él ya conocía a ese pueblo. ¿Por qué entonces dice conserváis las tradiciones? ¿Por qué él alaba por eso? Porque las tradiciones fue lo que San Pablo enseñó de manera oral a ese pueblo. San Pablo fue, evangelizó al pueblo, es decir, le transmitió de forma oral la palabra de Dios, eso es tradición. ¿Y qué pasó con el pueblo de Corinto? El pueblo de Corinto, de la carta a los Corintios, vemos cómo ellos conservan esta tradición de la iglesia, esa tradición, y ellos aún la mantienen después de la visita de San Pablo. Entonces fue así, San Pablo anunció la palabra de Dios en el pueblo de Corinto y allí ellos acogieron la palabra de Dios de manera oral, como San Pablo se lo transmitió, sagrada tradición. Luego, San Pablo pasó el tiempo y San Pablo le escribe una carta al pueblo de Corinto. ¿Por qué? Porque le dice, yo los alabo porque aquello que yo les transmití de forma oral, es decir, esas tradiciones, ustedes la han conservado. Entonces vemos cómo están las dos cosas. Está primero la sagrada tradición, porque San Pablo fue a anunciar la palabra de Dios de forma oral y luego la sagrada escritura, porque San Pablo le escribe y le dice, oye, estoy contento con ustedes, porque aquello que yo les enseñé de forma oral, ustedes lo están practicando. En Marcos 4.34 continuamos nosotros viendo este detalle y es curioso como lo señala el evangelista Marcos, cuando recoge esta característica particular de la enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. Es decir, la sagrada tradición, las enseñanzas del Señor Jesús a través de palabras a su pueblo, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. Y es allí el punto. Parte de las enseñanzas del Señor Jesús son recogidas en forma escritas, especialmente en el evangelio de Marcos, pero partes de estas enseñanzas, sobre todo las que enseñaba privadamente a sus discípulos, no fueron recogidas dentro de la Biblia, porque como ya lo dijo San Juan en su capítulo 21, pues no cabrían todas estas enseñanzas colocadas en libros en el mundo, obviamente hablando en forma literal. Lo que nos está diciendo es que la gran cantidad de enseñanzas que el Señor les transmitió a ellos en forma oral y que no fueron escritas en lo que ahora nosotros tenemos como la Sagrada Escritura, son tantas, ¿verdad?, que tendrían que escribirse muchos libros para poder contenerlas todas, y eso que también habría que considerar el hecho de quién iba a transmitir en forma escrita tantos conocimientos. Por eso es que la Sagrada Tradición, la Iglesia Primitiva la conservó, es el sagrado o santo depósito de la fe, y que eso se ha venido manteniendo hasta el presente por nuestra Iglesia Cristiana Católica. Sí, hermanos, y continuando con los textos bíblicos, vamos a la siguiente lámina en la que Jesús tal vez nos habla a través de la Palabra de Dios y nos recalca algo muy importante que debemos entender de lo que es la Sagrada Tradición, porque lo que pasa es que a veces los hermanos hablan mal de la Sagrada Tradición, hablan mal de la tradición, sin embargo Jesús no quiso abolir o quitar lo que es la tradición ni las leyes. Entonces vamos a ver la siguiente cita bíblica de Mateo. Aquí Jesús nos revela algo muy importante, porque él dice, no pensáis que he venido a abolir a la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Fijémonos lo que dice Jesús, no ha venido a abolir la ley y los profetas, es decir, no ha querido quitar eso, sino que ha querido darle ese cumplimiento y esa mejora a esa ley que había. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una tilde de la ley, sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Aquí claramente Jesús está hablando de todo lo que es la ley y los profetas, y eso también incluye las tradiciones, hermanos. Entonces, Jesús no está aboliendo las tradiciones. Lo que sí está diciendo Jesús respecto a la ley, esto ya tiene que ver con la ley de Moisés, es que él ha venido a darle cumplimiento, y es algo que debemos entender esto y que el mismo Jesús lo aclara en el Evangelio. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, también destacamos una característica muy importante de lo que estamos conversando. En esta segunda carta, en el capítulo 3, su versículo 14-17, le dice San Pablo a Timoteo, que le recuerda que él desde niño conoce las sagradas letras, es decir, la parte de la Biblia que estaba escrita en ese momento, y que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y señala a continuación San Pablo, Yo quiero hacer una breve explicación de esta cita bíblica de la segunda carta de Timoteo, en sus capítulos 3, 14 y 17. Si nosotros prestamos atención, porque esto es uno de los argumentos que utilizan nuestros hermanos esperados para decir sólo la Biblia, ¿verdad? Y que no hay ni tiene importancia la sagrada tradición, que es lo que la Iglesia Cristiana Católica nos enseña, y es porque ellos no son depósitos de la sagrada tradición, y por consiguiente, pues si no son depósitos, pues no pueden defender algo que no tienen, es simplemente eso. Pero este texto, que lo utilizan ellos mal, y lo sacan de contexto, para decirnos, ve, dice, si tú desde niño conoces las sagradas letras, y que las sagradas letras llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, y que toda escritura es inspirada por Dios, toda escritura, y es útil para enseñar y todo lo demás que dice allí. Pero si ustedes prestan atención, hermanos, Pablo se está dirigiendo a Timoteo. Estamos hablando del siglo I, cuando vivió Pablo y vivió Timoteo. Y él está hablando de las sagradas letras. Pues se está refiriendo precisamente a lo que estaba escrito en el momento que el Señor Jesús viene a la tierra, y que hemos explicado en otros programas, que son los textos que van a formar parte de la Biblia, pero en su primera división, que es el Antiguo Testamento, y que se conocía en ese tiempo, y lo conocemos ahora, como la Septuaginta. Y esto es simplemente todos los libros que se habían recopilado del Antiguo Testamento al momento que el Señor Jesús llega a estar con nosotros. A esos textos se refiere Pablo, y por eso le dice a Timoteo que él lo conocía desde niño, porque desde niño había tenido contacto con estos libros del Antiguo Testamento. Y que obviamente si ese Antiguo Testamento es útil para la salvación, porque es inspirada esta Escritura por Dios, de tal manera que en ninguna forma y en ninguna parte, él dice que la Biblia es la única forma de salvación. Él está diciendo que la Sagrada Escritura lleva a la salvación, pero no es la única forma, porque existe la Sagrada Tradición de la cual salió la Biblia. Y también la Iglesia también ha sacado documentos respecto a lo que es la Divina Revelación. Vamos a leer la siguiente lámina y ver qué es lo que nos dice la Iglesia sobre lo que es la Revelación Divina, porque en el Concilio Vaticano II escribió una constitución dogmática, la Dei Verbum, sobre la Divina Revelación, que nos dice, así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y comprenetradas, porque surgiendo ambas de la misma Divina Fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Fíjense cómo la constitución dogmática nos dice que los dos son importantes, es por eso que hemos mencionado acá, y que ambos están unidas íntimamente, es decir, no podemos separar una de la otra, debemos, para tener la completa, la completa, la completa, la completa, por decir eso, todo el amplio conocimiento de la revelación, o sea, la completa revelación de Dios, para tenerla en su totalidad, es importante la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, son como alas, es decir, si le falta un ala, no va a poder volar un ave. Asimismo, para que exista la revelación completa, los dos deben existir, y es por eso que entre los hermanos protestantes vemos que carecen de la Sagrada Tradición y por tanto ellos carecen de todo lo que es la revelación divina en su totalidad. Sí, lamentablemente los hermanos esperados o protestantes, pues, tienen solo la Biblia, como dijo Martín Lutero, pero no tienen la Sagrada Tradición, y como ha dicho muy bien el hermano Ronaldo, pues, no tienen el panorama completo, tienen apenas una parte del panorama de lo que son las enseñanzas completas que el Señor Jesús le dio a sus apóstoles y que ha sido celosamente guardada por la Iglesia Cristiana Católica y que es lo que nosotros llamamos el depósito de la fe. Muy bien hermanos, hemos llegado así al final de nuestro programa, pero no antes, sin recordarles, que todo el contenido de este programa y de los otros programas que nosotros desarrollamos los encontramos en la Biblia, usamos la Biblia de Jerusalén, en el Catecismo de la Iglesia Católica y en los libros que hasta el momento ha publicado el movimiento apostólico Semper Gaudens, Teman Candentes de la Iglesia Católica, He aquí la sierva del Señor Agasemí según tu voluntad y Custodia de la Fe, libros que pueden conseguir ustedes en las librerías católicas. Queremos también recordarles hermanos que si ustedes quieren estar en contacto con nosotros y si desean que nosotros vayamos a visitarlos para conversar de estos temas en su parroquia o en su grupo católico, pueden escribirnos a sempergaudens90 arroba gmail punto com, sempergaudens90 arroba gmail punto com y allí nosotros pueden entrar en contacto con nosotros, que rápidamente les responderemos y les explicaremos la mecánica para ir con ustedes. Y si nos quieren seguir en las redes, nos pueden contactar, señor director, la siguiente lámina por favor, en el Instagram, señor director, sempergaudens también. Sí, en el Instagram, arroba sempergaudens, aquí la tienen, en el Instagram, arroba sempergaudens, así que no se olviden de nosotros. Muy bien hermano Ronaldo, pues entonces no nos queda más que decirle a nuestros hermanos que tengan una semana siempre alegres en el Señor.